El Tribunal Electoral Federal determinó que la Fiscalía General de la República tiene que entregar al INE, repito, el Tribunal Electoral Federal le avisa a la Fiscalía General de la República que el INE tiene que entregar toda la información relacionada con las aportaciones indebidas que se habrían hecho a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, la campaña cuando era candidato presidencial por el PRI. En 2017, el PRD y Morena denunciaron ante el INE al PRI, al Partido Verde, a Emilio Lozoya y a las empresas Odebrecht y OHL por una probable aportación indebida a favor de la campaña de Peña Nieto. En abril del año pasado, el INE pidió información sobre estas investigaciones a la Fiscalía General de la República, pero se negó la información. Hoy el Tribunal le ordena a la Fiscalía que entregue esa información y también le ordena al INE mantenerla protegida.